¿Por qué debemos empezar el día desayunando? Porque después de 8 a 10 horas de ayuno, necesitamos la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Realizar actividad física hace que perdamos vitaminas y minerales, tales como vitamina B y zinc. Malta al pocillo nos ayuda a recuperar esas vitaminas para seguir con energía todo el día. Con la rutina laboral nos podemos sentir irritables y poco productivos. Malta al pocillo contiene hierro y zinc que son esenciales para llevar un día próspero y tranquilo. Empezando y terminando el día, no hay nada mejor que hacerlo en compañía de una taza de malta al pocillo. Es rica, suave y natural. ¿Y vos, en qué momento tomas tu malta al pocillo?